Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de ex pareja, segunda, quincena de octubre. Metete a la lista de reproducción que tenés otros videos ya subidos al canal. Titos son lunas, ascendente Venus, son Virgo. Este video es para vos, ¿sí? Vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso vamos a usar Baraje Egipcia, Rider White y Ojo Zen. Vamos a sacar muchas, muchas cartas. Tenemos muchas, muchas databits, Virgo, ¿sí? ¿Qué siente, qué piensa, qué hará al respecto? Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior. Te lo pincho ahí arriba donde están todas las recomendaciones del canal, todos los contenidos que tenés para ver, mucho contenido, chosmé al canal, investigalo. Si sos de Facebook, gracias por tu apoyo a Facebook, la verdad que increíble las vistas, los likes, los mensajes, hermoso, hermoso, mucho cariño recibo de Facebook, muchas gracias. Podés entrar a mi fanpage que es, bueno, Supernova Tarot. Ni bien ves el simbolito de la flor de loto, ese es mi canal. También si sos de Instagram, es arroba supernova y un bajo tarot, ¿ok? Ahí subo interactivos con otros de ex, así que aprovechen para mucha más data. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Vamos ahora a sacar Rider White, a desplegar la lectura con Rider White. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones si estás en YouTube, así te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, activa la campanita si YouTube te avisa cuando estoy online. O cuando subí el video de la quincena, ¿sí? Compartir el video con algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi web, que es www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? Esperen que voy a poner así. Bien, así se ven bien las cartas. Después en el grupo de tarot que tengo, tengo dos grupos. Se está formando el tercero. Y analizamos las lecturas, así que bueno, Virgo. Que se ven bien las cartas. Le pegamos una mezcladita más. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Perfecto. Sacamos ahora Bollosén. Dos cartas para cada pregunta, así tenemos más perspectiva, más por el lado espiritual. A ver esta quincena, ¿qué onda tu expareja, Virgo? Qué raro que salga en la mente en tu signo. Muy bien, buenísimo, muchas cartas, mucha data. Primero y principal, Virgo, te voy a decir los signos que veo fuertemente involucrados en esta lectura que podrían ser de tu expareja para que tengas una conexión especial. Igual con que ya seas Virgo, ya esta lectura es para vos, ¿sí? Ok. Bueno, vemos fuerte el signo de Libra, Tauro, Escorpio, Aries, Géminis, Pisces, Leo. Esos son los signos que veo, ¿sí? Ok, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, Virgo, me salió acá el arcano mayor de la muerte, la transformación, en el egipcio se llama la inmortalidad, el número 13, acompañado de las de espadas, seis de espadas y la carta de seis de bastos invertida. Ok, mucha energía, seis, Virgo, sentimentalmente esta persona claramente se alejó de los sentimientos, ¿sí? Es una persona que decidió tomar un camino donde los sentimientos están claramente en otro plano, ¿sí? Acá esta carta me habla, es muy específica, habla sobre irse herido o herida o, bueno, que la decisión que tomó súper, súper ultramental no la doblega nada. Claramente es una persona que se aleja de los sentimientos por su decisión mental y no va a quebrantar eso. También te lo digo por el as de espadas que me sale acá. Es una idea, una decisión tomada, ¿sí? Acá hay un cambio, acá hay un cambio de raíz, 180, una persona que, no sé, está muy enamorada, ya no lo está, o algo así, ¿viste? Súper, súper cajante, o quizás que decidió no darle más importancia al corazón, o está con otra persona probando, bueno, viviendo otro amor. Acá se ve realmente una desunión muy profunda, ¿sí? Y más en el área de los sentimientos. Me sale la carta de la mente y la inocencia, entonces, yo después voy a explicar las cartas a yo, o sea, en el final, pero me dan la idea de que esta persona mentalmente se la jugó y dijo, bueno, me voy de acá, me voy de esta situación, no la puedo solucionar, no puedo hacer nada por ella, prefiero irme. Es lo que veo yo en esta energía de esta lectura, y más en esta quincena, ¿sí? Veo la... hay veces que veo lecturas donde se ve reconciliación, donde se ve que la otra persona estalquea, o mira las redes sociales, o, bueno, diferentes situaciones todo el tiempo. Esta lectura está muy orientada a la decisión que se tomó, y, bueno, claramente yo doy ejemplos, no tiene por qué ser esos, vos conectá con el ejemplo que va con tu vida, ¿sí? Con la situación que pasaste, pero acá algo pasó que esta persona dijo, chao, mentalmente. Y eso fue lo que ganó, el corazón quedó ahí, en stand-by, colgado. Y se ve que, bueno, sentimentalmente hablando, esta persona está súper, súper bloqueada aún, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, bueno, acá ya las cosas son un poco más diferentes. Porque creo que en su momento fuiste su rey de copas, el rey de los sentimientos para esta persona. Creo que esta persona realmente sintió de una manera súper fuerte por vos. Me sale el carro, el caballo de oros y el colgado. Creo que esta persona mentalmente, más allá de que tomó una decisión súper intrínseca, que no quiere, por lo menos en esta quincena, cambiar, se ve que mentalmente empezó, vamos a decir que empezó, ¿sí? Para esta quincena, a ver las cosas de manera diferente. Y esto que está viendo de manera diferente hace que quizás toda esta decisión que tomó se empiece a ablandar un poco. Porque acá vemos muchas cartas de acción, ¿sí? Entonces, acá voy a partir la lectura en dos. Para un porcentaje súper, súper grande, Virgo, este ex va a querer un encuentro, va a querer un regreso, va a querer verte. Más que nada, yo creo que para ver si tiene que seguir tomando esta decisión o puede haber un cambio. Porque es algo que lo incomoda, está súper claro, ¿sí? Hablamos de los dos géneros, hombre y mujer. Entonces, creo que para un porcentaje bastante grande de espectadores y espectadoras, después me lo dejan en la cajita de comentarios si está pasando esto. Esta persona quiere ver qué onda, a ver si lo que piensa es como decir, bueno, sí, tomé una buena decisión o, uy, mirá, parece que fui muy estricta o estricto. ¿Bien? Pero sí, se ve que mentalmente está empezando a ver las cosas desde otra perspectiva. En cuanto a las acciones para esta quincena, bueno, para ese porcentaje que el ex está viendo las cosas de otra manera, es muy probable que haya una conexión. Puede ser que sea, más que nada, no sé, encontrás a tomar un café. Acá se ve una conexión de, directamente, un encuentro, ¿sí? No sé si va a ser pasional, porque no salen muchas cartas de pasión. Sí, más que nada, yo creo que se va a llevar a un recuerdo de lo que es el tema emocional. Esta persona es muy probable que empiece a volver a sentir lo que le hiciste sentir a un príncipe. Entonces, claramente, Virgo, acá estamos viendo que, mucho signo de agua, acá en esta lectura. No sé si tu ex es de signo de agua o vos tenés ascendente en agua, pero cáncer, escorpio y piscis, presente la lectura a full, ¿sí? Acciones, me vuelvo a salir el colgado, la estrella, la templanza invertida y el papa. Si se van a encontrar, va a ser porque esta persona meditó muchísimo ese encuentro. Ojo, Virgo, que puede ser una lectura espejo y que te sientas identificado vos con todo lo que estoy diciendo, con tus sentimientos, que puede pasar, me pasa en toda la lectura, ¿sí? Lo dejo claro que si te sentís identificado vos mismo, vos misma, es porque es una lectura espejo para vos. Bien. Entonces, Virgo, se ve que claramente la fe no la perdió de que en algún momento vuelvan a hablar y a conectar porque sus recuerdos emocionales son muy fuertes, más allá de que la decisión aún la mantiene. Y es muy probable que, no te diría que tengas muchas expectativas en ese encuentro, porque es muy probable que esta persona lo haga simplemente para ver tus acciones, para ver si seguís estando o haciendo las cosas que hacías antes. Si era un tema de celos, es muy probable que te quiera probar a ver si seguís con tus temas obsesivos, ¿sí? Y tiene un apego al pasado con vos enorme. Vamos a ver. Las cartas de Ollosén, la moralidad, la política, el apego al pasado, la inocencia y la carta de la mente. Bien. Bueno, esta es tu carta, Virgo. Así que claramente utiliza tu cable a tierra o tu elemento tierra para tomar una buena decisión. Es muy probable que tengas noticias de tu ex. Esta quincena, Virgo, se ve en muchas cartas que salieron. Así que fíjate qué es lo que querés para a futuro. Si querés estar con esta persona, es momento de tomar decisiones en cuanto a cambios de actitudes o de situaciones para poder ver las cosas de otra manera, ¿sí? Afrontar la relación nuevamente como lo hiciste en un pasado, es muy probable que tengas el fracaso en tus manos, ¿sí? Así que a buscar otra manera de ver la situación. La moralidad habla mucho. Moralidad y política y mente. Yo creo que esta persona lo que está haciendo es también como una lectura muy de Virgo, muy de tierra lo que te voy a decir. Así que te vas a sentir identificado. Pero bueno, se ve que tu ex debe tener también fuerte signo de tierra porque habla mucho sobre querer hacer las cosas políticamente correctas. No volver a cometer errores del pasado. No hacer las mismas cosas. Claramente esta persona, todo lo que encuentres en él o en ella, si es que te encontrás, va a ser súper pensado, con mucha, mucha sabiduría y va a querer que las cosas se den de una manera tranquila, sin apego al pasado, pero tratando de refrescar esos sentimientos y emociones que le hiciste sentir en algún momento, ¿sí? Así que bueno, para esta quincena Virgo, vemos que claramente tu ex tiene muchas ganas de conectarse con vos. Vamos a ver si es así, dejame en los comentarios si esto pasa. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like, dame tu like en mi fanpage de Facebook, no solo en el video, sino que metete al canal y dame tu like. También en Instagram, te espero ahí que suba muchos interactivos. Me encanta que me dejen comentarios, así que a full con los comentarios, mientras que sean con buena onda, los dejo en el canal. Vamos a ver qué onda Virgo, la quincena que viene ya va a ser noviembre y bueno, paciencia es lo único que te puedo decir. Te mando un beso grande Virgo, que tengas una linda quincena. Hasta luego.